Para la hembra que trasnocha mi compadre Julio Siéntate aquí morenita, siéntate aquí Vamos a arreglar este asunto pero a la buena Yo quiero saber la causa de tu problema Porque tanta indiferencia de ti pa' mi Yo quiero que tu me quieras linda morena Con esa misma pasión que hay de mi pa' ti Tu me puedes reclamar todo lo que quieras Pero yo no veo razón pa' tratarme así Ya me pediste mi vida y yo te la di No comprendo lo que quieres hacer con ella Parece que lo que quieres es que me muera Para quedarte con otro a vivir feliz Parece que lo que quieres es que me muera Para quedarte con otro a vivir feliz Tu corazón me entregaste Mi corazón te entregué Ahora estoy agonizante Por tu raro proceder Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Carlos Marín Carlos Marín y la entera de los mil amores No sé por qué No sé por qué morenita No sé por qué Te empeñas en ver oscuro Lo que es brillante Si yo bendigo el amor Que tú me brindaste ¿Por qué tratas de empañar El que yo te dé? Por eso es que amablemente Vengo a rogarte Ayúdame a resolver esto de una vez Ahora con mucha nostalgia recuerdo yo Las cosas que me jurabas en otros tiempos Tú dices que han sido nobles tu sentimiento Entonces ¿qué es lo que pasa con nuestro amor? Parece que estás violando aquel juramento Y ese es un pecado que lo castiga Dios Parece que estás violando aquel juramento Y ese es un pecado que lo castiga Dios Y ese es un pecado que lo castiga Dios Tu corazón me entregaste Mi corazón te entregué Ahora estoy agonizante Por tu raro proceder Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Resuélveme este problema desesperante Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Sí, porque no me aguanto más Resuélveme este problema desesperante 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 Resuélveme este problema desesperante